En Termas Huife y su río. Las cabañas están justamente acá al frente. Voy a mostrar en este momento las cabañas Sweet, donde nos encontramos alojando nosotros. Tiene su propia tinaja, con agua a discreción. Esta es la tinaja, que uno abre agua acá, y sale el agua caliente, y se empieza a llenar. La voy a cerrar para no gastar agua, porque nos vamos a bañar acá más ratito, y este es el ingreso a la cabaña, por el lado frontal de la terraza. Esta es nuestra cabaña acá, es un lugar precioso. La tinaja la usé anoche, me bañé hasta las 12 de la noche en esta tinaja, estaba espectacular. Es privada esta parte, esta es la cabaña Sweet, está completa, tiene de todo. Tiene su frigo bar, su televisor, su comedor. Hay batas también, batas para poder usarlas cuando uno va a la agua caliente. Está completa con un living completo, un dormitorio aquí completo, con todas sus comodidades. Tiene su caja de seguridad, su closet y su baño completo. Y este es el ingreso, por acá se ingresa. Esta es la 111. Muy bonita. El valor de esta suite es bastante, digamos, tiene un costo elevado, pero los vale por las comodidades y por la cantidad de servicios. Y después están las piscinas también, que están habilitadas para los baños termales. El resto de las cabañas no tienen estas tinajas que son privadas, digamos. El resto no tiene tinajas, son solamente alojamiento. El lugar está muy bonito, completo. Estamos felices acá, en este lugar. Así que vamos a dejar este video de recuerdo. Y para aquellos que quieran visitar las termas WIFE. Realmente bonito y muy limpio. Vamos a ir ahora a bañarnos a las piscinas, las más grandes. Así que estamos preparándonos para irnos a bañar. El río es lindísimo. Y yo pensaba que no había pececitos. Sí, pues sí hay pececitos y también corre la trucha arcoíris. Estas son las termas WIFE en Pucón.